Estamos viendo como ya ha quedado lista la primera cuadra de pavimento y como se está avanzando en las dos restantes. Es el último barrio donde nos faltaba pavimento y hoy ya podemos decir, como le venimos diciendo hace ya un mes y medio, cuando vinimos a recorrer el comienzo de la obra, hoy todos los barrios de Trelew ya tienen pavimento. Así que eso es una gran satisfacción, un gran orgullo, porque es parte de un objetivo que nos planteamos a comienzos de la gestión cuando veíamos el déficit que tenía Trelew en cuanto a pavimento, sentíamos que era un reclamo que se repetía en cada uno de los barrios y hoy con el pavimento ya hecho en el barrio Iria podemos decir que todos los barrios de Trelew tienen pavimento. Así que bueno, tenemos una gran satisfacción interior, aparte, lógicamente esto es parte de algo que pusimos en marcha y que defendimos mucho, que es el Fondo Permanente de Infraestructura Urbana y Pavimento y este monto de obra está saliendo de ese fondo que solidariamente los vecinos que han sido beneficiados con anterioridad en cuanto a pavimento están abonando y esto nos permite seguir avanzando en obra.